En el día de hoy, vamos a compartir con ustedes una estrategia interesante que podría ayudarte a manejar mejor las rachas perdedoras. Se trata del sistema de columnas y consiste en cubrir todas las columnas y dejar solo una libre. ¿Qué tal si lo ponemos a prueba y analizamos sus resultados en 100 tiros? En este sistema, las ganancias dependerán de la columna que quede libre al final de cada ronda. ¿Será que este sistema tiene una alta probabilidad de éxito? ¿Podrá ser rentable a largo plazo? Lo descubriremos juntos al final de este video. Así que si estás interesado en conocer más sobre esta estrategia y sus posibilidades, no te despegues de este video y descubre si el sistema de columnas es la estrategia que estabas buscando. Comencemos. Únete a nuestra comunidad y disfruta de contenido emocionante. No te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete ahora. Antes de acelerar el video, quiero expresar mi profundo agradecimiento a toda mi comunidad y a los nuevos suscriptores por dedicar su tiempo a ver mi contenido. Su apoyo y retroalimentación son vitales para mejorar cada día más. Además, me encantaría conocer sus sugerencias y opiniones. Si tienes una estrategia que quieras que probemos juntos, no dudes en escribirnos en los comentarios. Estoy ansioso por leer sus ideas y llevar nuestro contenido a un nivel superior. Gracias de nuevo por estar aquí. ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! 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 Conclusión Conclusión Después de haber probado el sistema con 100 tiros, podemos concluir que no es ideal para arriesgar tu dinero a largo plazo. Esto se debe a que el sistema no presenta una buena tendencia. Es importante tener en cuenta que invertir en un sistema con resultados inestables puede llevar a pérdidas significativas en el futuro. Por lo tanto, te recomendamos que busques alternativas más confiables y consistentes para asegurar tu inversión a largo plazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!